Hablamos nuevamente del caso del ex técnico de Real Potosí, Julio Alberto Zamora. Hoy el presidente de Favol, Milton Melgar, volvió a comprometer el apoyo de la agremiación de futbolistas para negociar y que puedan pagarle lo que le deben a Julio Zamora. Gente de Favol no se comunica con nosotros. Favol se pronuncia tras el reclamo del técnico Zamora. La dirigencia de Real Potosí cumpla con los honorarios médicos. Todo lo que nosotros podemos hacer y hemos hecho es hacer gestiones para ayudar en estos casos cuando hay incumplimiento e irresponsabilidad de la dirigencia. Esto no es una culpa de favor. Informaron que van a insistir con el club y la federación para resolver esta situación. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que cumplan con lo que es el seguro. Ahora no sabemos hasta cuánto cubre su seguro, hasta cuánto va a cubrir el seguro. Pero eso lo seguimos insistiendo, le seguimos hablando al presidente de la Liga y la Federación Boliviana de que tiene que hacer cumplir con esto.